Cuatro coches coloreados Los cuatro coches están trabajando en una obra. Están ayudando a la grúa a construir un edificio. Es un gran edificio, muy, muy alto. Mucha gente podrá vivir dentro. ¡Es asombroso! ¡Oh, no! ¡Está muy alto! Sí, para construir el piso superior y el tejado necesitarán una grúa-torre. ¿La tenéis, pequeños coches? Los coches buscarán las partes de la grúa-torre. ¡Puedo ver la torre! ¡Ahí está! ¡Y hay otra parte! El cochecito no puede llevarlo todo. ¡Sal, cochecito! ¡Encuentra al helicóptero! ¡Él te ayudará! ¡Helicóptero, ayuda, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡El helicóptero ha levantado al cochecito! ¡Porque es muy fuerte! El coche buscará partes de la torre y el helicóptero las levantará. ¡Lo está levantando! ¡Y a otra pieza! ¡Está levantando a la torre y al coche! El coche azul ha encontrado el contrapeso. ¿Para qué es eso? Es para que la grúa-torre no se caiga. El contrapeso es pesado. ¿Quién puede ayudar al coche azul? ¿El tractor? ¡Sí! ¡Gracias, tractor! ¿Qué ha encontrado el coche verde? El brazo. El soporte giratorio también pesa. No es su día de suerte. ¡Ja, ja! ¡Es un buen trabajo! ¡Tienen muchos amigos que pueden ayudar! La grúa está levantando el brazo. El coche amarillo ha ido al lavado de coches. ¡Está levantando un taxi! ¡Es la cabina de la grúa! ¡Hurra! Ahora el coche va a lavar el camión y a llevar la cabina a la obra. ¡Están montando la grúa-torre! ¡La torre! ¡La cabina! ¡El contrapeso! ¡El brazo! ¡La grúa está lista! ¡Pueden continuar con el trabajo de construcción! ¿La grúa está construyendo el piso superior? ¡Eso es el tejado! ¡Vamos! ¡Eso es el tejado! Todos los pequeños coches están muy contentos.